Garibán Gacelo López como figura, los Diablos Rojos consiguieron su pase a los octavos de final de la League of 2024 luego del empate 2-2 en tiempo regular, y la definición en penales donde los de Toluca reportaron tanda perfecta para imponerse 5-4. El próximo rival será Colorado Rapids que derrotó 2-3 a Bravos de Juárez. Fue un partido de mucha intensidad y exigencia para los Diablos, ya que Houston Dynamo fue un rival que tomó la iniciativa y presionó y generó opciones al frente, teniendo en Ezequiel Ponce a su elemento de mayor peligro al frente. No obstante, Toluca fue el equipo que logró abrir el marcador. Al minuto 38, en un remate de Jesús Angulo, Griffin Dorsey desvió el esférico y este se clavó en su propia meta para poner el 1-0 a favor de los rojos. El gusto le duró poco a Toluca, ya que Houston Dynamo logró la igualada al 45-1. Tras asistencia de Minebasi, el argentino de Houston Dynamo hizo una gran jugada personal dentro del área y definió de zurda para el 1-1. En la segunda mitad, Dynamo logró tomar la ventaja en un tiro de esquina. Mikael Dos Santos marcó el 2-1 con asistencia de Escobar al 62. Con las modificaciones, Toluca volvió a la carga en los minutos 20 del encuentro y la insistencia rindió frutos en tiempo de reposición al 90-5. También en tiro de esquina por la punta derecha. Juan Pablo Domínguez puso el servicio a primer palo que peinó Jesús Gallardo. Gacelo López de cabeza marcó el 2-2 que obligó a la definición en penales. Con la afición apoyando a todo, Toluca se impuso desde los 11 pasos tras la tajada de Volpi a tiro de Laurencenalli en el cuarto tiro. Marcaron por Dinamo Dorsey, Colwais, B. Ferreira y Eriksia Benchko. Por Toluca tiraron y marcaron Santiago Volpi, Robert Morales, Paulino, Jesús Gallardo y Edgar Iván Gacelo López, el próximo rival de Toluca en la Leeds Cup 2024. En octavos de final, Toluca se enfrentará a Colorado Rapids, quien dejó eliminado este viernes a Juárez. De esta forma, los Diablos Rojos tendrán un juego internacional en los octavos de final. Día y horario para Toluca en los octavos de final de la Leeds Cup 2024. Aún no existe confirmación oficial sobre los días para los octavos de final, aunque sí se sabe que los partidos serán el 13 de agosto. Así como no se conocen las fechas de cada enfrentamiento, el horario de los mismos está pendiente de confirmación. Por otro lado, exhibe a sus titulares, Paiva termina en bronca tras el triunfo del Toluca. El director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX exhibió a sus jugadores pese a la victoria que sumaron en penales frente al Dinamo Houston de la Mayor League Soccer, con el que ganaron su boleto a los octavos de final de la Leeds Cup 2024. El entrenador portugués del equipo de los Diablos Rojos habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre cómo se les complicó para avanzar frente al equipo de Héctor Herrera, ya que se terminó por decidir desde las tandas de penales. Cuando no tienes talento en el partido y no funciona lo táctico, la creencia y la lucha ayuda. No me gustó mi equipo en la primera parte, estuvo irreconocible. Corregimos cosas en el entretiempo, pero con el gol en contra tuve que arriesgar, señaló el portugués. Renato Paiva señaló que no le gustó su equipo en la primera mitad ya que estuvieron faltos de talento, por lo que en el medio tiempo tuvo que corregir a base de cambios pudieron venir de atrás y ganar, y llevarse el boleto a octavos el deportivo Toluca que se medirá al Colorado Rapids. No sé quién será el rival, pero ya estudiamos las dos opciones. Espero que el equipo descanse y que juegue mejor para volver a jugar como en los primeros partidos. Hoy fue más esfuerzo que talento, pero en el fútbol hay que ganar sea como sea. La afición es grande, pueden llamarme tribunero, pero no me importa. En el Nemesio ganan partidos ayudándonos y hoy en la última jugada estaban todos en el área de Houston para hacer el gol, señaló Renato Paiva sobre el apoyo que ha recibido el Toluca en la Leeds Cup 2024. Ricardo Lavolpe rompe el silencio sobre la corrupción en las fuerzas clásicas de la Liga MX. El director técnico argentino recordó que cuando estuvo al mando de Toluca vivió una situación que no pudo comprobar para demostrar la corrupción en inferiores. Uno de los personajes que más se ha dedicado a participar en mesas de análisis y debate sobre la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol es el director técnico Ricardo Lavolpe, quien es reconocido por su estilo de juego con carrilero, salida con libero y especialmente por el trabajo que realizó con la selección mexicana durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Durante su podcast tuvo como invitado a Alex Guardametos, Oswaldo Sánchez, con quien dialogó respecto a los rumores sobre corrupción en fuerzas básicas de clubes. A lo que Lavolpe aceptó que en su estancia con Toluca, algunos padres se acercaron a él para denunciar la situación que ocurría, pero nunca logró tener pruebas contundentes para presentarlas con la directiva choricera. Me dicen, pide plata, yo no entendía nada, unas zapatillas por abajo y eso está mal, malísimo. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque no hay un director deportivo de pantalón corto. En Toluca estuve en 2020. Es lo que te llega, no lo pude comprobar, si lo compruebo lo he hecho. Afortunadamente a mí como jugador nunca me tocó que me pidieran dinero. ¿A qué se refiere Ricardo Lavolpe con directivo de pantalón corto? A pesar de que no especifica su dicho, es posible que Ricardo se refiera a que los equipos tienen directores deportivos enfocados particularmente al primer equipo, pero no se bajan a ver de primera mano lo que sucede en las fuerzas básicas, lo que corta la comunicación y por ende ocasiona que esta clase de sucesos pasen desapercibidos. Importante mencionar que las palabras de Lavolpe indican una acusación importante sobre corrupción en Toluca, pero acepta que no puede probar lo acontecido. A su vez habrá que esperar a conocer la postura oficial de Toluca en caso de que decida revivar este tema con el entrenador que hoy en día está alejado de las canchas. ¿Qué piensa Oswaldo Sánchez sobre la corrupción en fuerzas básicas? Inmerso en este tema, el antiguo guardameta de Chivas Santos y la selección mexicana aseguró que aunque ha escuchado de esos casos, está convencido de que hoy en día es más complicado que los entrenadores soliciten dinero a los jóvenes para que jueguen, pues confía en la honestidad de todas las partes para que el desarrollo de todos sea parejo. Por otro lado, selección mexicana ya tendría nuevo director técnico y pondría en pausa al Jimmy Lozano. La selección mexicana toma cartas en el asunto acerca de su director técnico Jaime Lozano y podría arrebatarle el cargo del equipo tricolor. La selección mexicana ha decepcionado con los resultados que ha presentado en las últimas competencias, debido a que recientemente fueron eliminados de la Copa América 2024, así como de los torneos importantes como en la Copa del Mundo de 2022 que se llevó a cabo en Qatar al mando de Gerardo Martino. Ahora el conjunto tricolor se vio en problemas nuevos debido a que no están conformes con los resultados del director técnico Jaime Lozano, debido a que no ha logrado convencer a los aficionados y directivos para poder obtener los méritos necesarios para las siguientes competencias que están en puerta. En los altos mandos del conjunto de México han decidido que se le quite el cargo como estratega a Jaime Lozano y que en su lugar entre un entrenador mexicano que ya ha estado al mando del combinado tricolor en otras ocasiones, y esta decisión no será la definitiva para el Mundial de 2026. A pesar de que no se ha confirmado, esta podría ser una de las opciones más viables para los directivos en este momento. ¿Quién es el entrenador que tomará el lugar de Jaime Lozano en la selección mexicana? Los últimos informes indican que el entrenador que podría tomar el lugar del entrenador Jaime Lozano es por parte de Javier Aguirre, quien ya ha estado al mando del equipo tricolor en otras ocasiones, por lo que tienen confianza en que hará un buen papel. Así lo dieron a conocer en el programa de Fútbol Américas, por lo que podría anunciarse en los próximos días. Todo indica que solo le darían una pausa al mexicano Jaime Lozano y retomarán el proyecto para el siguiente Mundial de 2030, en el que tendría mucha más experiencia como estratega y así conseguir los resultados esperados, como dar un buen papel en la siguiente Copa del Mundo. Al momento, Jaime Lozano sería el posible auxiliar técnico, esto podría darse a conocer en los próximos días. Esta es una sorpresa para todos los aficionados del tricolor debido a que algunos esperaban que se diera continuidad al proyecto deportivo para seguir cosechando los resultados esperados. Sin embargo, no ha sido suficiente y se espera que sigan habiendo modificaciones para las próximas competencias en puerta, después de haber fracasado en la Copa América de este año, en el que fueron eliminados en la primera ronda de la competencia. Las polémicas arbitrales que dejaron a México fuera de los cuartos de final de la Copa América 2024. Cuando se sortieron los grupos de la Copa América 2024, se pensaba que la selección mexicana se jugaría con Ecuador el primer lugar para calificar a la siguiente fase de eliminación directa. Sin embargo, los resultados del tricolor han sido tan malos que hoy tenían la obligación de ganar para no ser eliminados, después de que Venezuela derrotaron los comandados por Jaime Lozano en una triste actuación del combinado nacional. Desde los primeros minutos se complicó el trámite de juego, pues Luis Romo perdió la posesión del esférico y obligó a César Montes a cometer una falta que se tradujo en tarjeta amarilla, lo que comprometió sus acciones para el resto del compromiso. Sin embargo, al minuto 10 ocurrió la primera polémica cuando se exigía una mano en el área de Ecuador, pero el silbante determinó que no habría pena máxima. El tiempo pasó con México encima de Ecuador con opciones que generaban a través de centros cruzados, pero desafortunadamente no consiguieron ningún remate que tuviera dirección de portería, algo que no va de la mano con la necesidad que tenía el tricolor para marcar, ganar y acceder a la fase de eliminación directa. César Huerta y Santiago Jiménez tuvieron dos chances de cabezazos directos, pero ninguno puso a competir al guardameta. ¿Cómo fue el segundo tiempo de México versus Ecuador? Con el arranque del segundo tiempo, México volvió a buscar incorporaciones a la ofensiva, pero la misma intensidad causó que lateral Jorge Sánchez cometiera una falta que resultó en otra amonestación. La conexión entre los jugadores mexicanos mejoraba con una carrera de Huerta que fue detenida por otro defensa, así como una triangulación entre otros subbolistas, pero los remates seguían sin llegar. Mientras la selección mexicana no era capaz de adelantarse en el marcador, Venezuela le anotó a Jamaica, con lo que confirmó su liderato en el grupo y decantó que Ecuador podría pasar como segundo lugar, siempre y cuando no perdiera frente a los de Jaime Lozano, quienes si bien seguían intentando tras casi una hora de juego, seguían sin mandar un balón a la portería. A los 57 minutos se armó una de las mejores jugadas de México en donde Gerardo Arteaga quedó de frente al marco para rematar a gol, pero una barrida de la defensa ecuatoriana bastó para dejarlo fuera de juego. Si bien la acción siguió, terminó en tiro de esquina, pero los mexicanos reclamaban falta, misma que no fue marcada pues de acuerdo al VAR no existieron argumentos para señalar penal. En el tiro de esquina siguiente, César Huerta peinó el esférico para que Santiago Jiménez tratara de sentenciar sin portero, pero erró su remate, pues si bien se estorbó con Julián Quiñones, el futbolista de Feyenoord debía ser capaz de anotar en un juego determinante como el de hoy. La opción más clara de México llegó al 65, cuando Julián Quiñones mandó un remate desde fuera del área que fue tapado por el arquero a dos manos, dejando el esférico para que Santiago Jiménez disparara, pero por mala fortuna el balón impactó en el poste. Jaime Lozano sabía que necesitaba aprovechar el momento del partido, así que realizó un cambio sacando a Orbelín Pineda y César Huerta para darle ingreso a Guillermo Martínez y Uriel Antuna. Al fin, el director técnico mexicano decidió alinear a dos centros delanteros con el fin de mandar balones al área y encontrar el gol. Por su parte, Ecuador decidió enfocarse en defender y aprovechar los contragolpes, pero también utilizaban cada una de las pausas para desperdiciar la mayor cantidad de tiempo posible, pues se tiraban al suelo aludiendo a calambres que no les dejaban moverse. Con 10 minutos más por jugar, México recibe un contragolpe que por poco termina en una jugada muy peligrosa de parte de Ener Valencia, pero su remate salió muy desviado. Mientras tanto, Lozano decidió enviar al campo a Jordi Cortizo para tener mejores variantes en el campo. Sobre el minuto final, México casi recibe otro penal a favor, pero el silbante revisó la jugada en el bar y determinó que no hubo falta sobre Guillermo Martínez, con lo que llegó el silbatazo final que marcó la eliminación del tricolor en la Copa América, donde a pesar de las polémicas de este juego, simplemente no demostraron la calidad necesaria para trascender en el torneo. Por otro lado, nadie le creyó a Diego Coca y ahora pagan las consecuencias en la selección mexicana. La selección mexicana sigue coleccionando muy malos resultados en competencias internacionales ahora en Copa América, pues a pesar de que derrotó a Jamaica en el arranque del torneo, no fue capaz de imponerse con autoridad, mientras que ayer contra Venezuela se vio superado, condicionado su pase a la siguiente ronda en el enfrentamiento contra Ecuador, el cual debe ganar para no fracasar en la primera ronda. A tomar en cuenta que hoy en día se le está recriminando duramente a Jaime Lozano por su trabajo con la selección mexicana, pero todo parece indicar que el problema no es el estratega en turno, sino la materia prima que trabaja en el combinado nacional. Los jugadores, que con tres estrategas diferentes, no han podido marcar diferencia, algo que de pronto hace resonar más las palabras que Diego Coca, exdirector técnico de México, le dijo a David Feitelson en una entrevista. A ver, yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, ¿te quejaste porque trabajaste mucho? Sí. Vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar, dímelo, no hay problema. No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo. Listo, ninguno me dijo. ¿Qué pasa con los jugadores de la selección mexicana? Desde la era de Gerardo Martino, los futbolistas no estaban conformes con el trato que recibieron de parte del argentino. Lo que ocurrió de nueva cuenta con Coca, pues les exigió más trabajo en la Nations League y previo a la Copa Oro, algo que no les agradó. En contraposición, Jaime Lozano parece haberle dado muchas libertades a sus futbolistas y por ende la comodidad con él fue inmediata. Eso era una estapa después. El enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio, me faltó tanto proceso, no hemos vivido tanto y lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar. Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información que importa y que sirve. La crítica de Diego Coca a la Federación Mexicana de Fútbol. En aquel momento, Coca apuntó a que los jugadores no deberían tener autoridad como para opinar del cuerpo técnico, pues esa clase de conversaciones se dan directamente con la directiva. De esta manera, hoy en día existe la clara consecuencia de darle a los elementos de la selección mexicana tanto tiempo libre y no forzarlos a cambiar el estilo de juego con el fin de obtener mejores resultados. Hay que ordenar las cosas, jugadores que se dediquen a jugar, el cuerpo técnico que se dedica a tener una identidad, a elegir los jugadores, a elegir los cambios, a que cada uno respete la autoridad y los directivos a sostener ese proceso. Ahí, cuando esas tres patas funcionan, aparece la cuarta, que es la gente.